Y justamente viste que en el WhatsAppero, un televidente, Alejandro F., nos compartió la foto de la bandera en la tribuna. Exactamente, la tribuna del partido de Belgrano. Belgrano jugó ante Riestra, importante triunfo pirata. Y vamos a compartir imágenes de la bandera que llevaron hinchas piratas al estadio Julio César Villagra, el gigante de Barrio Alverdi. Donde realmente se pudo ver en la tribuna la bandera en los SRT, no sobra nadie. Bueno, le agradecemos muchísimo a los hinchas piratas por haber hecho este accionar, le agradecemos mucho. La verdad que sí, también tuvimos, ahí vemos la transmisión, salió por la tele, salió por la transmisión de TNT Sport. Se hizo, pudieron, mirá, se vio perfectamente. Perfectamente, sí, bueno, le agradecemos mucho al pueblo pirata. Esto de colocar esta bandera, de que se haya sido difundida la situación que estamos viviendo los trabajadores de los SRT. El día viernes, por la noche, tuvimos una reunión con la coordinadora de hinchas en la zona de Alta Córdoba. Y también los hinchas de los distintos clubes, de talleres, de institutos, de Racing, de Nueva Italia, de General Paz Junior. De los distintos clubes de Córdoba, de la Liga Cordobesa, nos expresaron su apoyo también. Así que las distintas banderas van a ir recorriendo las distintas tribunas. Así que esto no termina aquí únicamente. No termina aquí. Bueno, agradecerle el accionar de los diferentes hinchas de los clubes deportivos. Y también destacar una cuestión que mientras hablaba, recién lo estaba pensando. Y viste, yo que todo lo que pienso lo digo. Me parece muy bien, porque eso es lo que caracteriza a Crónica Matinal. Bueno, también destacar el accionar de los trabajadores, pero sobre todo quienes son los delegados, los representantes de los trabajadores, la intersindical. Porque yo creo que estamos en esta posición y hemos cobrado el 80% de los salarios. Y voy a hacer una visión positiva, que obviamente nos falta, nos falta cobrar el aguinaldo. Y continuamos en una situación de incertidumbre total. O sea, no se ha mejorado nada, simplemente eso. Pero estamos en esta situación gracias a la lucha. A la lucha que están dando los trabajadores y a la lucha que están dando todos los que integran la intersindical y los delegados. Que invierten de su tiempo personal, que le quitan a su familia y un montón de actividades que tienen por fuera y lo hacen para defender, para defender las diferentes fuentes laborales, para defender la televisión, esto que estamos realizando, para defender todo lo que son los SRTA. Así que agradecer esta situación hoy y continuar en esta lucha todos unidos. Exactamente. Y también agradecer a la ciudadanía, a vos que estás del otro lado viendo Crónica Matinal y que te sumás. Así como hay hinchas que llevaron y desplegaron la bandera, como hay hinchas que fueron a la casona de Belgrano, al frente de la cancha por Arturo Orgaz, y desplegaron esta bandera en la casona. Y ¿sabés quién estaba ahí justamente de casualidad? No sabía quién. El rector John Boreto. Así que los que estaban comiendo en la casona pudieron, el viernes al mediodía, pudieron desplegar la bandera, hinchas de Belgrano, muchos de ellos y ellas docentes de la Facultad de Filosofía, desplegaron la bandera. Todos los que estaban comiendo se sumaron al reclamo de la continuidad y quien estaba almorzando en la casona de Belgrano era también el rector John Boreto que les llegó el mensaje. Bien, bueno, les agradecemos. No fuimos nosotros los laburantes, fue la ciudadanía. La ciudadanía, le agradecemos mucho, le agradecemos mucho a los ciudadanos de Córdoba este gran apoyo que sentimos que nos están brindando en este momento. 7 y 58 de este día, lunes 22 de julio, y justamente aquí tenemos la imagen de lo que pasó. Ah, esto que me estabas contando. Esto fue el viernes al mediodía. En la casona. En la casona que está por la Arturo Orgaz. Antes esta casona estaba dentro de la cancha, con las obras que se hicieron, se trasladó a la Arturo Orgaz, una casona hermosa, se come muy bien. Una vez fui, Silvina, invitado por el hincha de Belgrano, sí. Es demasiado pirata para mi gusto, pero bueno. No, pero independientemente de la afinidad deportiva, le agradecemos. Mirá, allí está el rector John Boreto. Mirá quién estaba, el rector John Boreto y Matías Lingua, militante de Franja Morada, secretario de Bienestar y Asuntos Estudiantiles, modernización de asuntos estudiantiles. Y los que estaban, los comensales desplegaron la bandera. Y estaban justamente Matías Lingua y John Boreto. Bueno, le agradecemos mucho a las personas esas que han desplegado la bandera y que han defendido lo que son los medios públicos, los medios públicos universitarios. Así es, entre ellas una docente de historia, Marta Filipe. Así que muchísimas gracias por expresarse en defensa de nuestros puestos de trabajo y también por la continuidad del multimedia público universitario, los SRT. Bien, muchas gracias. Bueno, ya está, esto es lo que sucedía allí en la casona de Belgrado. El viernes al mediodía. Y se siguen sumando expresiones de solidaridad. Es más, hay una imagen que nosotros te la podemos compartir por WhatsApp, si nos escribís al 351-564-4048, que es en los SRT no sobra nadie, que lo que estamos promoviendo es que cada uno de ustedes la suba a su foto de perfil. En su foto de perfil. A ver, ¿la podés abrir? Sí, sí, pongamos, pongamos. Dame un segundo. Mira, acá tengo, mira, abrimos el WhatsAppero, el 351-564-4048, y es para hacer como hizo Diego, mira. El Diego puso ahí en su foto de perfil. ¿Vos ves? Mira, Diego, que lo tenemos agendado, ya puso en su foto de perfil. En los SRT no sobra nadie. Si entramos a Diego, mira, ahí tiene esta imagen, que la puso en su foto de perfil. ¿Ves? Buenísimo. Si vos querés recibir esta imagen, en los SRT no sobra nadie, nos mandás un WhatsApp al 351-564-4048 con la palabra SRT, con la sigla SRT, y nosotros te reenviamos la imagen para que la vayamos viralizando y subiendo a las fotos de perfil. ¿Te parece? Sí, muy buena iniciativa. Gracias.